El Diablo El Diablo Por el cuerpo de Moisés Porque él sabía, gloria a Dios, que en ese monte Dios había gloria a Dios Se había sepultado, Dios había escondido En la muerte de Moisés a un hombre santo El Diablo quería que ese cuerpo apareciera Para que los judíos adoraran a Moisés Porque los judíos tenían a Moisés como un ídolo Entonces Dios no fue más alto Encondió el cuerpo de Moisés Pero el Diablo competía Pero cuando tú eres un hombre de Dios santo Una mujer de Dios santa El Diablo va a querer tocarse Pero no puede, no puede, no puede Porque estamos cubiertos por la gloria de Dios Y dice la palabra de Dios Que en aquellos tiempos La palabra de Dios caseaba Y la visión no era con frecuencia Había un silencio profético Los profetas que anunciaban el pecado Los profetas que hablaban de falta de Dios Se habían callado la boca Ya no profetizaban Ya el Espíritu Santo no venía sobre ellos Y ya no había palabra Eso quiere decir que había mucho pecado Había mucho falso profeta Había muchas personas Pero Dios tenía la boca cerrada Cuando el profeta habla Y Dios tiene la boca cerrada Se daña la cosa Vamos a abrir la boca cuando Dios la abra Porque si Dios habla Se va a cumplir Si Dios te dijo Él va a ser la barrio Representa un sistema Donde que la voz de Dios no se escucha Sino la voz del hombre El ira presenta un sistema Que ya está ciego Que no vea el pecado del pueblo El ira presenta un sistema Donde cae mucha la voz Y Dios va a cumplir El ira presenta un sistema Donde Dios ya no se mueve Pero Dios va a preparar un sabón Que ame la palabra de verdad Que ame la palabra santa Miembro que me contente Mantenerte la vida en la cabeza Para que Dios ama No la razón se llama Para que Dios suerte Yo soy un siervo de Dios Y no voy a soltar No voy a dejar Que no hay la palabra de nada Dios El ira presenta un sistema El ira Había muerto En mano de los filisteos Y el arca de Dios Que representa la presencia de Dios Había sido tomada por los filisteos El ira El ira El ira sabe muy bien Que el ira no corrigió a sus hijos Y sus hijos andaban en un pecado Andaban tomando gloria a Dios A mujeres en la iglesia Andaban también quizás Parabandose del dinero Andaban gloria a Dios Haciendo lo malo El ira compre Que no corrigió ese mal Y ese mal ahora No ha alcanzado Porque el mal que tú lo corriges ahora Te va al calzal del juez Por eso es que tú estás en mal ahora Ahora Dios te va a estar Ahora Mira pastor Cuando usted lee más adelante Con lo que dice Dice cuando escucha La noticia de que sus dos hijos Ovi y Fines Habían muerto Y que el arca de Dios había sido tomada Hermano mire tomar el arca de Dios Que representaba la gran presencia de Dios Que tenía que estar en el templo Tomarla y llamársela de ahí Era un pecado mortal de muerte Pero ya en el pueblo Había descuido grande por el pecado Incluso cuando usted lee el verso 1, 2 y 3 Dice que Dios Se le había revelado a Samuel Antes que la lámpara del templo Hubiese sido apagada Pero cuando usted lee otros libros como éxodo Dice que el mismo Dios me dijo Las lámpras arderán siempre En mi templo Y le botré aceite Lo que decía la palabra de Dios Cuando dice que la lámpara estaba apagada Que había un descuido Porque el chachetón me sabía Que la lámpara nunca podía apagarse Y al que era en el templo Cuando en el templo hay descuido No podemos ver gloria No podemos ver tu red Alaba a Dios Y cuando acabas de apagarse En algún lugar Gloria a Dios Todavía hay batalla Gloria a Dios La gente no ora La gente no busca a Dios Oh gloria a Dios Muchas veces Dios quiere hacer cosas grandes Pero no puede hacerlas Por eso decíamos en la primera predicación Que Dios le decía a Moisés Si mi gloria desciende ahora Y el que perezca, que perezca Y el que tenga misericordia Yo tendré misericordia Y el que no quiera tener No voy a tener Lo que Dios estaba diciendo Moisés Acuérdate del becerro Que ellos hicieron de oro Estar en pecado Se aborte el pecado Los demás están en pecado Si mi gloria desciende Habiendo pecado Van a morir todos casi Alaba a Dios Pedimos que descienda gloria Pero primero debemos santificar Alaba a Dios Alaba a Dios Primero debemos santificar a Dios Que conocen la verdad Y la predican Estos son personas adientes Los predicadores Que conocen la verdad Y no la predican Son unos cobardes Hay predicadores Que no conocen la verdad Y no la predican Son ignorantes y cobardes Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios ¿Quién es la verdad? Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie va al Padre Sino por mí Entonces el cual dice Y conoceréis La verdad ¿Pero quién es la verdad? Él Y la verdad Os hará Libre Y después dice Padre Santificalo en tu verdad Yo tu verdad Tu palabra Que soy yo el verbo Es que Verdad ama a Dios Y nosotros lo consagramos En la palabra de Dios Donde no se predica La palabra verdadera No puede haber santificación No puede haber corroboración No puede haber santidad Alábalo 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 El amor de Dios No solamente debe conocer a Dios Debe conocer también al enemigo Como Satanás opera Satanás por mucho tiempo hermano Ha venido destruyendo familias Destruyendo iglesias Destruyendo ministerios A mí me dice un pastor Amigo mío Que ha viajado Muchos países Predicando Y ya ha tenido Mucha experiencia Más que yo Predicando mucho antes Que yo Y me decía Cuídate Porque un ministerio Destruye otro ministerio Digo yo Descodifícame Eso pastor Dígame Dígame Cómo es eso Yo entiendo Pero yo quiero Que él me explique Me dice Un ministerio Destruye otro ministerio Porque cuando se levanta Un ministerio Hablar contra otro ministerio Lo destruye Y hace gloria a Dios En una calumnia No se abre No se abre No se abre No lo destruye Por eso es Cuidarse gloria a Dios La guerra más grande Que es la iglesia Porque cuando la iglesia Está descuidada Se trata uno con otro Hay discusiones Hay pleitos Hay envidia Hay personas Que son enemigos Del hermano Que no le hablan Gloria a Dios Eso representa descuido Pero cuando vamos a Dios Nos sometemos A su palabra Dios le dice No venda Mi palabra No venda mi verdad Alaba a Dios Gracias a recibirse Dante Gracias Ahora El diablo se le acerca Que Dios mira Si lo traducemos Al 2015 Le tiene el carro del año El Mercedes Benz Le tiene un gran edificio Le tiene mucha tierra Le tiene grandes empresas Ocho Ese hombre está bendecido Con razón Que él se levanta en la mañana Y ofrece sacrificio Cualquiera con la nevera lleva Cualquiera con tanta cosa Alaba Dios día y noche Dios le dice ¿Qué te pasa con mi cielo? Paró un gusto Paró consagrado Paró un santo Y como él no hay otro Alaba Dios Lo malista cuando Dios Haga después de mentir El diablo te acusa El diablo se levanta Pero cuando Dios dice Él es mi sierva Él es mi siervo No importa Lo que diga el hombre Lo que diga el diablo Lo que vale Es de que no Él es mi siervo Él es mi siervo El diablo se levantó Él es mi siervo Él es mi siervo Él es mi siervo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!